¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Una Charla 3 Estrellas. Mi nombre es Lucas Bori, como siempre en la pantalla del canal Provincial. Domingo 17 horas, estamos ahí presente en sus hogares. Y hoy tenemos un invitado. ¿Qué invitado? Así que no perdamos más tiempo y ya lo vamos a presentar. Como hacemos siempre con todos los invitados, queremos que el invitado mismo se presente con el nombre completo, dónde nació y el colegio, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por invitarme. Bueno, me llamo Gustavo Iván Coleoni. Soy el entrenador del plantel profesional de Cruz San Miguel. Y fui al colegio, al colegio nacional Dian Funes en Córdoba. Córdoba. Híncha de talleres. De talleres. Estos muy futboleros, siempre sabemos. Es más, naciste, viviste ahí en la, puede ser, en la tribuna de talleres. Sí, sí, ahí tuve la posibilidad de tener una infancia única para aquel pibe que le guste el fútbol, vivir abajo de una tribuna, abajo de una cancha, estar con el plantel todo el tiempo y que el patio de tu casa sea la cancha para una persona que le guste el fútbol. Donde no había Instagram, no había Facebook, no había tantas cosas distractivas como ahora. En mi vida he pasado todo por el fútbol, cuando era chiquito nomás. De ahí nace el apodo del sapo, ¿no? Del sapo. Sapo o sapito en ese momento. Sí. En Córdoba me dicen sapo, ya pasó el tema del sapito, pero bueno, mucha gente por acá, por Buenos Aires, me dicen el sapito Colini, está bien. ¿Cómo nació esa...? Jugaba al fútbol al frente de acá, de la cancha, con unos chicos mucho más grandes. Y no te sabría decir por qué, pero me quedó el sapo, el sapo, el sapito y bueno, quedó y quedó y por ahí voy por la calle, por ahí si me decís Gustavo no me doy vuelta y si me decís sapo sí, ya quedó. Quedó marcado. No sé, yo sí, sí. Dijiste ahí en un momento que en la infancia, en talleres, gran jugador de fútbol, eras un, lo que se puede decir, un crack, pero que lamentablemente no llegó a la primera categoría como uno se imaginaba en aquel momento. Sí, sí, fue, esa es la historia que cada vez se más conoció, vos muy bien has producido el programa y has averiguado un poquito todo, así que te felicito y sí, fue, una expectativa era muy alta con el sapito, el sapito que jugaba en los preliminares, en la cebollita, hacía jugadito así como Diego, ante los partidos y bueno, tenía una expectativa, si bien pude jugar en primera en equipos locales de Córdoba, en el extranjero jugué en la primera división de Perú, en un club que se llamaba San Agustín, en Chile jugué en la segunda, en la que se llamaba Magallanes, o sea, la peleé dentro de todas mis posibilidades, pero todo lo que parecía que iba a ser, al final como jugador no fue, creo que como entrenador, el fútbol, en la vida, no sé, me devuelve un poquito de lo que nos fue como jugador que parecía que iba a ser una estrella del fútbol y al final no fue así. Y en ese momento, ¿ya estaba la vocación de que ibas a ser entrenador? ¿Estaba el bichito como quien dice, eso que te dice, sí, me gusta esto? Mira, vocacionalmente cuando jugaba siempre tenía un don de mando y en los equipos, era, entre comillas, un líder deportivo, pero arranqué estudiando periodismo, me faltan incluso algunas materias para recibirme y ahí en esas dudas decidí hacer el curso de entrenador también, me recibí de entrenador de fútbol y empecé a trabajar en inferior de taller y bueno, ya hice un camino increíble, impensado, impensado para mí, por cómo empezó todo. Porque un entrenador, primero, ese es jugador, entre comillas lo digo, porque ahora ha cambiado, hay un montón de buenos entrenadores que no han sido tan buenos jugadores. Antes, el tipo que como jugador tiene una estrella o ha sido un jugador reconocido, la primera puerta abierta la tiene para ser entrenador. Después, el tiempo dirá, porque no es fácil dirigir. La carrera mía ha sido al revés, me ha tocado dirigir, me ha tocado ascender, me ha tocado dirigir en primera, sin ser un futbolista de élite. Entonces creo que el camino ha sido un poco más largo, pero lo he disfrutado mucho y la preparación a veces ha sido mejor. Y después sos técnico ya en los comienzos del 2000, puede ser. Claro, porque trabajo en las inferiores talleres y por ahí, cuando estaba estudiando periodismo y por ahí no es que dejé de jugar y seguí mi carrera vinculado al fútbol. Pero sí, trabajé mucho en las inferiores talleres, después trabajé en las inferiores de Racing y ahí es cuando inicio mi carrera de entrenador de primera división y después no paré más. Prácticamente en 17 años de carrera, 18, habré estado 9 meses, un año sin trabajar, contando los lapsos sin trabajar. Por suerte tenía muchas continuidades de trabajo. Tuviste además, recorriste muchas partes de Argentina, como 9 provincias, si mal no leí por ahí, en muchas ciudades. Habías dirigido poco acá en Buenos Aires, quizá en Ferro tuviste esa etapa hasta llegar a San Miguel ahora. En Ferro y en Tandil. Recibí el premio Alumni en el 2016, creo. Cuando me tocó agradecer, quería hacer algo que no había visto nadie. Quería agradecer a Mítico Uno cuando recibe un premio, la familia. Yo quería agradecer a todos los clubes que me habían dado trabajo. Y me olvidé de uno. ¿Cuál era? Si lo dejamos ahora. Me olvidé de gimnasia de Mendoza. Gustavo Coleoni, Club Santa Marina de Tandil. Quisiera agradecer en primer lugar a mi familia, que es la que me apoyó en esta carrera de de tantos viajes, de estar tan lejos y de tenernos siempre presentes. Quiero agradecer a Club Racing de Córdoba, a Juventud Antoniana de Salta, a Central Norte de Salta, a Brown de Madryn, a Talleres de Córdoba, a Esportivo Patria de Formosa, a Santa Marina de Tandil y a Ferrocarril Oeste, que me dieron la posibilidad, me dieron trabajo, me dieron la chance de seguir creciendo. Y a todos los muchachos que me tocó dirigir, que me enseñaron un montón de cosas y me ayudaron a crecer. Muchas gracias por todo. Si vamos a hacer un raconto ahora, mirá, en Racing, Juventud Antoniana de Salta, Central Norte de Salta, Santa Marina de Tandil, Esportivo Patria de Formosa, Brown de Madryn, Ferrocarril Oeste, Central Córdoba, San Miguel, Talleres, este bueno. Y tuviste varios, en Santa Marina estuviste dos veces, en Central Norte estuviste dos veces. Central Norte dos veces, en Segundo Antoniana dos veces, en Racing dos veces. Eso está bueno también porque, bueno, quiere decir que donde uno se va, deja la puerta abierta desde lo personal, desde lo profesional. Así que, bueno, entonces, en esto de recibir el premio me olvidé de un equipo, pero bueno, pasa en ese momento que uno está disfrutando de que te den el premio de Alumni como el mejor entrenador de la vía nacional, este, y bueno, la verdad que fue muy, muy bueno de que un tipo que sube a recibir un premio y se acuerda del primer club que lo contrató y de todos los jugadores que tuve. Porque, bueno, creo que lo más sagrado que tiene el fútbol son ellos. Y bueno, a veces agradecer el esfuerzo, a veces con algunos jugadores pude cumplir el objetivo, con otros no, pero el esfuerzo siempre estuvo. Pasaste antes de llegar a San Miguel por Central Córdoba, de Santiago del Estero, que te aman allá, como acá en San Miguel, me imagino, allá llegaste a Primera División. Tuviste partidos históricos, justamente a San Lorenzo, le ganaste el primero 4-1 en el 2019 y en el 2021 lo volviste a ganar 4-0. Y ahí estaba en el plantel, en el primero en el 2019 estaba Manenti y en el otro estaba Rentería, que hoy están en el club de San Miguel. Volviendo un poquito a lo que te quería llevar. ¿Por qué estabas en Primera División en la Elite? Habías llegado en la Copa Argentina, que en la final la perdiste lamentablemente con River en aquel momento. Podrías haber llegado a la Copa Libertadores con el conjunto de Central Córdoba. Y hoy te encuentra en San Miguel en la tercera categoría. No para desprestigiar, yo soy hincha de San Miguel, obviamente lo tengo allá alto al club, pero digo, de llegar a la Primera División uno decía, bueno, se va a mantener en Primera División. ¿Qué te hizo esa inflexión de bajar a la tercera categoría? Pasó así, sí. La verdad, todo el mundo me pregunta lo mismo y está muy bien. Cuando estábamos sin trabajo, nos habíamos ido de Central Córdoba, teníamos expectativas de seguir en Primera. Entonces, cada vez que se caía un técnico de los equipos emergentes, sobre todo, estaba el nombre nuestro, mis representantes hablaban, los reuníamos y estábamos cerca, pasó en Arsenal, en Gimnasia, en Sarmiento, en Platense. Siempre el nombre nuestro estaba, pero bueno, entonces estábamos esperando esa posibilidad. En ese lapso de esperar Primera pasaron más de 10 equipos de BN que dijimos que no, porque estábamos esperando. Y San Miguel siempre golpeaba la puerta. Estaba ahí, siempre estaba. Siempre estaba. Y bueno, conociéndolo a Gastón y a Fede, que no aceptan un no. Encima viajaron hasta allá, ¿no? Sí. Entonces, siguieron insistiendo, viajaron a Córdoba y bueno, preguntamos bien cuál era su idea, su proyecto y bueno, es lo que estamos viviendo, que no le va a faltar nada. O sea, obviamente hubo un esfuerzo económico de ellos para que yo pueda venir con todo mi cuerpo técnico. Somos cinco. Entonces, por el momento cinco. Entonces, bueno, teníamos la obligación de salvar a San Miguel del descenso, que no fue fácil, y después tener la obligación de ser protagonista. Por suerte salimos campeón, salimos tercero del primer torneo y ahora campeón. Y ahora estamos atrás de un sueño, que para eso vinimos. O sea, uno, bueno, como quien dice, bajó la... Bajamos de categoría, pero no bajamos nuestra forma de trabajar. Somos un cuerpo técnico de primera, que en este momento estamos tratando de cumplir un sueño de esta gente de San Miguel. Estamos en ese camino. En ese camino y bueno, por eso que repito, somos un cuerpo técnico de primera, con una metodología muy buena, tratando de repetir lo que hicimos en Central Córdoba, que es ascender a dos categorías en un año y medio. Para mí esto es la primera vez, después de casi cinco o seis veces, que me tocó mirar al equipo de dar la vuelta olímpica. Venías de dirigir muchos equipos del torneo argentino. ¿Qué conocías de San Miguel? Siendo sincero, más allá que te veo muy futbolero, siempre en el ascenso, pero ¿conocías algo? La verdad que en ese momento decía, uy, tuve que, como quien dice, googlearlo, a ver más o menos. Sí, sí te juro, no tenía mucho conocimiento, porque bueno, uno cuando está en el interior, me toca dirigir Nacional B, me toca mucho dirigir Federal A, entonces en el interior dirigí siempre Federal A, Nacional B y primera. Nunca me tocó dirigir B Metro. Entonces, yo sí tenía mis veedores en la B Metro para pedir jugadores, sobre todo los centrales de la B Metro, yo siempre llevaba para jugar Federal A, porque son duros, la categoría es dura, hay muchos jugadores aéreos. Entonces, miramos un poquito, sí, tuvimos que mirar un poquito y bueno, vi lo que es esto, esto es una locura, la gente como el hincha sufrido, si lo hay, pasional, si lo hay, hay mucha semejanza con Central Córdoba, en un montón de cosas que cumplió 100 años, fue todo parecido allá a la gente ávida de algo deportivo, porque bueno, a nadie le sobra nada en cuanto a estas cuestiones de la vida, de la economía, y es un pueblo sufrido de ese lugar también, así que hay mucha similitud y ojalá termine de la misma manera. Bueno, nombrabas hace 38 años que San Miguel había ascendido obviamente en estos últimos años, pero después de 38 años salió campeón, y en Central Córdoba, que decía gente sufrida y todo eso, cuando llega a la primera división obviamente con el camión de bomberos, todo eso, haciendo la felicidad que se notaba en el rostro, y también la felicidad como de voz hacia el público y viceversa, y eso pasó en San Miguel también. Yo puedo decir el tema de los bomberos, o sea, hay mucha similitud, se huele, se huele la pasión, se huele el hambre de gloria, se huele el sufrimiento de lincha, se huele, el agradecimiento, la verdad que uno está acostumbrado a andar por todos lados, pero el agradecimiento de la gente hacia mí, en San Miguel, pero fue ahí nomás, por venir nomás, ya por venir la gente agradecida, y cuando ando por la calle, y ese día, así que, bueno, tenemos toda la ilusión, yo tengo que pensar con mi cabeza, no con el corazón de la gente, en la toma de decisiones, y estar en todos los detalles, porque bueno, ya está, ya sabemos quién es el rival, sabemos cuándo jugamos, así que debemos no cambiar muchas cosas, consolidar un montón de cosas que tenemos como equipo, y sobre todo mantener la humildad, que es lo que nos va a dar a nosotros la posibilidad de no creernos nada, hasta que no termine nada. Talleres de Escalada ha sido un digno campeón, un equipo duro, difícil, que también tiene su ilusión, ¿por qué no? Me nombrabas Talleres de Remedios Escalada, San Miguel es el único equipo que le ganó, es el único, perdió un partido solo, y en el partido, en la apertura, le sacó un empate, por ahí injusto, como muchos partidos que tuvo San Miguel en esta temporada, la verdad que creo que le siguen faltando puntos al trueno. Sí, la tabla nos está debiendo a buenos puntos, que bueno, espero que nos devuelva, entre el 14 y el 28, que nos devuelvan los puntos. ¿Qué opinás de eso, de que sea entre dos semanas la final? ¿Está bueno, está malo, San Miguel también tiene la última fecha libre, te vino como anillo al dedo que sea así, preferías que sea todo de corrido? Sí, la verdad que cuando uno viene con el envión, ¿viste?, está bueno jugar. Bueno, pero se da que nosotros tenemos a buenos muchachos que limpiar las amarillas, había que esperar para que todos lleguen bien con el tema de las amarillas, con el tema de las lesiones no tenemos problemas, pero bueno, se dio que vamos a descansar la última fecha, que no está mal tampoco, porque bueno, tenemos tiempo para trabajar tranquilos, lo táctico, lo estratégico, lo físico, así que la verdad que no estoy desconforme con que descansemos una semana nosotros. Perfecto. En algún momento llegaste a, más que nada en el primer torneo, que la verdad que se había armado un buen, un lindo equipo, y estuvieron sufriendo hasta la última fecha. ¿En algún momento pensaste, uy, me arrepiento de haber venido acá, que hicimos un mal planteo de algún partido quizás? No, no, sí, sí, sí. ¿Cómo le pasa a todos los entrenadores? Sí, pero bueno, sí nos preocupamos un poco, porque bueno, costó darle rodaje al equipo, un equipo que no venía bien y no lo habíamos armado nosotros. Había que sacarle rendimiento, había que ver rápidamente, hacer una lectura rápida de la situación, para ver quién jugara y quién no jugara. Bueno, logramos, yo creo que no lo metimos en el reducido por dos puntos. Si lo metimos en el reducido, puede ser diferente a este. Un equipo de hombres, más lento, de mucha experiencia, con jugadores que ya habían tenido un montón de batallas. Era otra cosa que este, este más dinámico, más colioni en cuanto a la elección de los jugadores. Pero ese equipo, había mucha nobleza de los jugadores con la causa. Bueno, hay que agradecerle a ellos que lo sostienen a San Miguel en la categoría. Y después, bueno, me dan la chance de elegir y armar el equipo a mí. Y bueno, en ese aspecto, después me equivoco, como todos los entrenadores, pero cuando me dan la chance de elegir, achico bastante en margen de error. Vos, no sé si querés nombrar a cada uno de tu cuerpo técnico, porque uno siempre queda con la figura, sabemos que te gusta siempre a donde vas, siempre lo nombrás a todos, no sé si querés nombrarlo a cada uno. Sí, nosotros somos familia, por eso yo bregaba y le decía a Fede y a Gastón que Colioni no es solo. Sí, soy un líder del grupo, soy el que diseña, el que acepta o no las consignas que ellos me plantean. Que Ricardo está conmigo desde hace muchísimo tiempo, el profe Cassini, el Beto Buller y Gustavo Ligarini, y hemos traído a Facundo Ruiz, más jovencito, que es el videoanálisis, está en mi mano derecha, en un montón de cuestiones. Te sumo César, que es el entrenador de arquero, y Nico, que es un muchacho que también nos ayuda a nosotros con el videoanálisis, que también nos ayuda muchísimo. Entonces, abrimos rápido la puerta, abrimos el corazón, para que todas las personas que no pertenecían al cuerpo técnico antes, que ahora sí lo son, porque eran del club, hay nomás parte del cuerpo técnico y espalda con espalda siempre. Así que, bueno, cada uno tiene su rol, uno está más en lo estratégico, otro está más en lo analítico, otro está en el videoanálisis, en la charla con los jugadores individuales, Ricardo es el preparador físico, que hace más tiempo está conmigo. Pero más que todo, disfruto del crecimiento de todos, de ellos también, y de estar juntos, porque somos familia. Tenés también ojeadores en varios lugares, en varias provincias. Yo sí tengo mi propio cuerpo de scouting en Córdoba, que se dedican a mirar todo el tiempo y seleccionar. Esto lo tengo desde hace poco tiempo, antes era yo solo, que miraba y acertaba o erraba, porque bueno, se ha dado ahora más que todo, que se ha globalizado un poco y la parte del videoanálisis también ha ganado un poco de terreno, pero es mi característica, es lo que me apasiona y es lo que mejor hago, es armar equipos. Después, uno puede equivocar en planteos, puede equivocar en cambios, como cualquier entrenador, pero si yo tengo una virtud, si vos me preguntás, cuando el sapo arma los equipos, es protagonista, siempre, en todos lados. Perfecto. Acá si la producción nos acompaña, tenemos una preguntita que hacerte, a ver, porque vino en su momento Federico Almada, vino acá a nuestros estudios y acá con la ayuda de la producción, tenemos esto, acá la pueden ver, que ves esto, lo habrás visto obviamente como espectador, él nos nombró que no se iba a ir de San Miguel hasta que llegue San Miguel a la Copa Libertadores y que dijo que esté obviamente Gustavo Collioni. ¿Vos tenés también ese sueño, como quien dice? Sí, yo sí, tengo muchísimos sueños y yo lo entiendo a Fede, lo conozco a Fede, que es un loco soñador, que va para adelante como loco, un tipo ganador, por eso que su emprendimiento, cómo lo están llevando. Como sueño, se lo acepto porque estuve cerca de estar ahí, estuve a cinco minutos de jugar Libertadores, con Tempran Córdoba, pero bueno, mi personalidad y mi forma de ser no me lleva más allá de la final con talleres de escala. No me permito, no me permito pensar más allá, soñar si lo que vos quieras, pero con los pies sobre la tierra, te digo, tenemos que tratar de armar una buena primer final y de acuerdo a cómo nos vaya a armar una mejor segunda final. Después veremos qué hacemos, para qué estamos, pero no puedo mirar más allá, no me permitiría yo desconcentrarme. Soñar sí, está bueno, como sueño está bueno, pero como te dije, yo debo pensar con mi cabeza, no con el corazón, ni con los sueños de los otros. Tengo que tratar de, como te dije, hacer la mejor primer final y después mejorarla para la segunda final. Igual sabés que ya quedaste en la historia dentro de San Miguel, porque no muchos técnicos se consagraron, como volvemos a lo que dijimos antes, campeón en el club. Sí, me dijiste que hace 38 años, no salía. Que no salía campeón, obviamente, había ascendido, obviamente. Sí, 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 te entiendo perfectamente. Pero es algo como volvemos siempre antes, un club sufrido y todo eso, y la verdad que... Es un gigante de dormido, el movimiento que tiene San Miguel en Polvorines, con la cantidad de gente, de chicos, de inferiores, de padres. Y ahora estos chicos, Fede y Gastón, le han dado vida al club, con ese gimnasio, con toda la actividad, de la cancha de básquet nueva. Realmente, le han dado una vuelta de roja al club. No solamente al perdonar, no solamente al fútbol, sino que obviamente a todas las otras actividades nombraste al básquet. Es increíble, es increíble el movimiento. Entonces, ojalá Dios quiera, si Dios nos ayuda, y podemos meter el bochazo final, todo lo que han hecho se va a potenciar. Perfecto. Aquí esperas. Después, tenemos la pregunta de la gente, la pregunta de la gente requiere lo que van diciendo las redes sociales, lo que ustedes van poniendo ahí, y nos preguntan, nos dicen, ¿cuál fue aquellos que recuerdes, tu mejor y tu peor partido? ¿Dentro de San Miguel? No, no, en el ámbito en general. Y uno lo vincula con las emociones, eso, ¿viste? Porque a veces uno, un partido completo se da, que tu equipo hizo, transfirió todo lo que vos trabajaste, pero por ahí, en la última jugada, o un error del árbitro, o un error de tu arquero, o una cuestión, yo que el resultado no fuera a favor. Yo tengo un momento de mucha alegría cuando me toca ascender a la primera división con Central Córdoba, en un cancha de salmiento que hizo por penales, que es como que uno miró para arriba y dice, me espera Ríos, me espera Boca, me espera estudiante de los Blancos. Pensando en un montón de tiempo atrás, por ahí, era como lo hablamos recién de un sueño. y después tuve un momento duro en talleres, cuando perdí 5 a 0, 5 a 1 de los Bocales, dirigiendo yo talleres que me acuerdo soy hincha. Más que soy hincha, claro, sí, me imagino. Entonces fue un momento difícil, duro, familiar, porque estaba en la cancha, y bueno, después me fui al descenso, también concentra el coro en el cancha del boy. O sea, uno, uno se va haciendo a partir de los desencantos. Ahí es cuando uno aprende, cuando pierde, uno aprende cuando desciende, uno aprende cuando, cuando la cosa no va bien, porque reflexiona y usa el error como herramienta de aprendizaje. Cuando uno gana, no aprende, porque se enamora del éxito y el éxito es efímero. El éxito dura una semana. Después tenés que trabajar y pensar en lo que viene. Así que las derrotas son buenas, porque si uno la usa como herramienta de aprendizaje. Perfecto. Gustavo, nos quedaríamos hablando acá un montón de tiempo, pero bueno, lo que hacemos siempre al finalizar la charla, ustedes ya saben, una charla tres estrellas, hoy con Gustavo Collioni le vamos a pedir que estampe su firma. Acá, por favor, Gustavo. ¿Quién firmas hay acá? A ver, decime. Y ahí justo la que vemos hoy, el Bambino Pons, gran relator. Bueno, Almada, que ya lo nombramos, Federico Almada. Tenemos a Marc Escarnato, Lucas Juárez de San Miguel. Marcos Navarro, de Solo Ascenso, el encargado de quien fundó la página. Jorge Barril, periodista. Barril. Barril, exacto. Muy bien. Muy bien, vamos a sumar un poquito. Y te agradecemos nuevamente. Mucha gente importante acá. Sí, sí, y bueno, obviamente tenías que estar vos, más como un hincha de San Miguel, más que orgulloso. Igual ya saben, esto es para ustedes, para las redes sociales que se va a sortear. muy bien. Gracias. Acá tenemos la firma, Gustavo Colioni, otro invitado más que ha pasado acá en una charla tres estrellas. Y bueno, nos vamos despidiendo en una nueva entrevista. Como ustedes ya saben, mi nombre es Lucas Bori, domingos 17 horas en una charla tres estrellas. Muchas gracias. 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 Gracias.